Cuéntanos un poco qué es Héroes y cómo surgió y qué hacéis. Bueno, pues Héroes es una asociación que ya lleva siete años. Estamos formados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestra misión principal es encontrar un hogar a los perros que se jubilan de Guardia Civil, de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. ¿Cuándo llega el momento de jubilación de un perro de Cuerpos de Seguridad? ¿Por qué motivos se jubilan? Los perros de trabajo se jubilan por edad, siete, ocho, nueve años. La gente tiende a pensar que tienen que ser perros mayores, pero bueno, también existen muchísimos más motivos. Por ejemplo, por cuando hay algún problema de salud, pues se da la baja veterinaria porque lo principal es que el perro esté perfectamente para trabajar o incluso por motivos operativos. Si el perro tiene miedo para trabajar, no reúne las actitudes o los requisitos necesarios, pues el perro también se jubila. Hay que tener en cuenta que son perros de trabajo, son perros con mucha energía, por así decir. Las razas por excelencia, es el pastor alemán y el pastor blega malinois, son perros con mucha energía, con mucha potencia y que en algunos casos requieren una experiencia previa por parte del adoptante. Hay labradores también, perros de agua, que son más dóciles, por así decir, y el proceso de adaptación con los adoptantes es más fácil. Cada perro tiene un perfil muy particular y nosotros tratamos de encontrar una familia acorde a las necesidades que tiene ese perro. Necesitamos actividad, mensajabilidad, más tranquilidad, experiencia previa en perros de trabajo. Nosotros tuvimos un perro antes de la Policía Nacional, que ya falleció, tenía 15 años, era bastante mayor y falleció hace año y medio aproximadamente y ya luego nos animamos a adoptar a otra y en esta ocasión nos dieron a Tula, un añito tenía y vienen las Fuerzas Armadas y ya no era apta para diestramiento porque era muy sensible. Nosotros si nos decidimos un poco por Tula es por la buena experiencia que hemos tenido con Chusky, que es un perro que a pesar de que bueno, la adopción fue con 10 años pero fueron 4 años, casi 5, que merecieron la pena. La verdad es que salimos muy... Vamos, es un perro que yo creo que no se va a volver a repetir pero que nos dejó tan marcados que dijimos, pues vamos a... No nos lo pensamos, vamos, estuvimos ahí un poco un tiempo que no, que tal, pero enseguida vamos, en cuanto la vimos dijimos... ¿Veis que un perro de una asociación como Héroes puede adaptarse bien a un hogar de una familia normal? Es que yo creo que no todos los perros son para todas las familias pero no solo con los de Héroes sino con los perros en general. O sea, la gente suele cometer el error creo de pensar que un perro es fácil, que no hay que tener responsabilidades y creo que ese es el error. O sea, no todos los perros son para todas las familias y no todas las familias pueden estar hechas a mejor para un perro. Entonces, o sea, y no tiene que ser ya exclusivamente que sea un perro de Héroes. Es una opinión, que la gente muchas veces coge el perro como si fuera un objeto y realmente es un ser vivo que siente y que hay que darle lo que merece. ¿Nos podríais dar algún motivo por el cual adoptar un perro jubilado de las Cortes de Seguridad? Yo, por ejemplo, al principio tenía reparo. Yo dije, un perro tan mayor que mejor va a durar un año, dos o tres y al final luego, verdad, os aseguro que merece la pena. Entonces, el principal motivo es porque son perros... O sea, ahora ha cambiado la tendencia. Ahora, realmente, gracias a la labor que están haciendo Héroes de Cuatro Patas, la gente cada vez es un poco más abierta a adoptar perros con esta edad y con estas circunstancias. Pero al principio es verdad que yo creo que les costaba un poco encontrarles un lugar y creo que son perros que ya nos han dedicado... Son actos perfectamente para una familia. Y que ya han hecho algo por nosotros y creo que la sociedad debería devolver también ese un poco... Bueno, ese favor, en ese... Lo que han dado... Es servicio, exactamente. De alguna manera, recompensárselo pues teniendo una jubilación en condiciones con el calor de una familia. Y que... Él trabajaba con la Policía Nacional. Me parece que estaba en el País Vasco y él estaba en la lucha antidrogas. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, él estaba entrenado para detectar narcóticos y billetes y estas cosas. Inicialmente, no es que yo hubiese pensado en adoptar un perro cuilado, pero yo quería que mis hijos... Tengo dos hijos adolescentes y quería que tuviesen la experiencia de tener un perro. Porque no lo habían tenido y yo desde pequeño siempre tuvimos perro en casa. Dije, ¿por qué no darle la oportunidad a un perro que ha trabajado muchísimo y que ha hecho mucho por la sociedad? Pues lo que nosotros podamos traer, lo que podamos aportarle una vida en jubilación, pues que estén ellos a gusto. Y fue lo que hicimos. Para ellos es automático, yo creo. Y nada, desde el primer día se portó fenomenal. O sea, él venía como si estuviese entrenado para estar con una familia. A nosotros nos ha venido de maravilla. Porque cambia la dinámica de la familia en todos sentidos, para bien. Por ejemplo, mis hijos, que antes era un poco, tienes que hacer algo de ejercicio y tal, y ahora es a sacar a pasear al perro. Que tampoco a veces no querían ir junto uno con otro, ahora van los tres. Y en ese sentido, pase, vamos.